hola qué tal bienvenido a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca viene a pescar otro sector del trubia en esta vez es un sector libre sin muerte a diferencia de la vez anterior me dijeron que prefiriera las zonas libres sin muertes porque normalmente tienen truchas de mayor tamaño así que ahora vamos a ver para entrar acá hay que saberse la entrada yo la conozco porque estuvo en un campeonato aquí y entramos por aquí así que pero bueno da lo mismo es el principio del trubia donde junta con el nalón hacia arriba son hartos metros yo mi target son hacer 200 tengo que meterme por acá por la línea del tren ojalá que nos venga el tren y justo aquí hay un puente debajo del puente los que son por la zona sabrán y los que no mirando google maps con lo que ya dije podrán hacer la idea hoy es bueno seguir entrenando y practicar también no recuerdo si la entrada era por este lado o por este el depresor lo voy a mirar más allá hay otro puente con una escalera de gato bueno por aquí está muy empinado vamos por el otro lado acabo de pasar el tren no me morí bueno bajé por el otro lado se puede bajar por los dos lados y este sector del río ahí se junta con el nalón como no estoy en campeonato voy a probar la desembocadura y después voy a empezar a subir y mi idea es entrenar un ritmo rápido que es lo que he estado viniendo haciendo pero la idea de este vídeo para que no se vayan es repasar técnicas de pesca dependiendo del sector o tramo del río por ejemplo y vamos a ver cómo hacerlo y qué sé yo y cuál es la diferencia entre tandem corte y tandem largo vamos a poner perdigones al principio o ninfa allá abajo después en este sector lo vamos a pescar con droppers cortos después muy probable que sea mosca seca y así vamos a ir dependiendo de cómo se nos presente el río la profundidad las caídas está bien bonito yo me voy a preparar me voy a poner guantes para el sol de echarme crema acá a diferencia le cuento a los amigos chilenos que a diferencia de chile no sé si lo he contado en otros vídeos no se recomienda beber agua del río si uno va a beber agua o trae un sistema de filtración otra agua limpia de la casa porque acá los ríos no son confiables pueden tener excrementos y qué sé yo vine con baleadores mala idea el verano está a punto de empezar lo que sí estoy estrenando licencia nueva ahora tengo la licencia interautonómica la pude comprar online cuesta 25 euros me parece por un año por si es que este año logro poder por fin viaja mira pescar a león ojalá que sí como ven me he venido desplazando alejado del río para mantener las truchas tranquilas y así estén más dispuestas a tomar alguna imitación aunque tenga algunos pequeños errores ya voy a armar el setup como les dije voy a hacer pescalilo al principio y después vamos a ir haciendo los cambios adecuados ya vamos a empezar pero antes comentarles que en un pueblo de trubia hay dos grandes focos de trabajo que son la planta química que está ahí y una planta militar que construye tanques y hay algunos individuos que al parecer vienen a pescar acá no sé si se podrá hacer con esta técnica ancestral ahí se los dejo los que saben que son de acá no pueden comentar la sección de comentar antes empezar a pescar comentar que tengo un correo de la gente de medio ambiente aclarando el punto de si se podía pescar con ninfa en zona salmonera porque este sector y todo el río trubia es salmonero y el correo es que si si se puede hasta hay unas fechas pero si se puede si tengo por ahí el correo con la aclaratoria se los voy a mostrar en pantalla no veo peces acá en la orilla pero estoy lanzando igual me voy a meter un poquito el agua hace calor les comentaba que ya empezó el verano a ver si pillamos algún cacho alguna boca por acá y bueno en este momento no veo actividad en la superficie lo que estoy buscando es al pescar con ninfas profundidad estoy con ninfas de 2.5 me parece bien liviano no hay mucha profundidad y tampoco mucha velocidad mientras más levanto la caña y tengo el hilo perpendicular a la superficie del agua más me bajan las ninfas es tan como hacerlas en el canal voy a dejar un link en la descripción del vídeo a estas ninfas y en la descripción del vídeo siempre pongo un un detalle con que estoy pescando agarramos la primera trucha no está Sears fíjate estoy con tipe se guarda supermax iu en 0 en 8 x 09 me parece que es eso bueno a una tucha es una boca y no está nada mal fijense por lo menos 35 tomo la ninfa parece que no deja de libre a ver vamos a medir de nuevo si 35 vamos a dejar la mano se la va a mostrar a la cámara ahí está libre en sus capturas bueno va a quedar todo como les venía diciendo en la descripción siempre está en la descripción del vídeo equipamiento nudos o moscas etcétera y los links de interés voy a seguir pescando si tengo alguna novedad les cuento en este tipo de agua donde se juntan dos corrientes sino en superficie la ventaja perdón si no ven se va o toma en superficie la idea es pescar o con streamer o con ninfa tratar de llegar y cubrir bien el río la ventaja de cuando está el agua así quebrada es más difícil que la trucha te vea como las bocas en este caso por lo tanto tener éxito y la medida ya allí también además está hondo aquí el agua aquí el agua me llega sobre la rodilla así que seguramente antes que la boga el agua esté por lo menos hasta la cintura si hay mucha profundidad pescar en tándem se dificulta estoy unos pocos metros más arriba nomás y al parecer tengo otra boga por la forma de pelear si tomó la mosca de arriba y tiene la mosca abajo en realidad la cola así es voy a meter un poquito más porque estoy acá en el trubia todavía no estoy exactamente pescando todas las dos corrientes más o menos pero no no a rajatabla está un poquito más chica a ver si suele ahí se fue estaba aprendiendo la aplicación del celular del celular del reloj para donde llevo mi progreso como pescador y agarré otra las bocas no las voy a denotar pero tomó la variación de oreja de liebre vamos para adentro otra más pero al parecer este es un cacho es distinto a la otra no sé qué piensan ustedes ya pasaron 15 minutos me voy a mover porque no ha pescado más que o cacho o boga o lo que fue están ahí todas debajo de la espuma a ver si atrapo otra no ahí está ya se me lo mueve a mover, igual he entretenido a pescar esas chiquililas pero para campeonatos no me valen así que me voy a meter, miren, 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 miren lo que encontré esto es como el clásico sistema que utilizan aquí, una boya con agua y detrás una ninfa las voy a guardar la ninfa la voy a sacar de aquí lo que sí me parece extraño es que el nylon sea tan grueso el nudo sea tan malo pero está interesante la ninfa ahí el anzuelo ya está oxidado esto lo vamos a guardar y lo vamos a botar en un basurero ya, sigamos, a ver si con este miento podemos hacer algo ahora sí un azario, una trucha comuna bien, ¿qué tomó? ah, la negrita vamos a mojar la mano marca 1,24, 23 gracias, truchita chao, chao, como dice el juez esta sí la vamos a marcar si quieren un vídeo actualizado de cómo utilizo el Garmin Solar para esto háganmelo saber en los comentarios y hago un vídeo nuevo hay uno hecho pero el software ha cambiado hay varias cosas que han cambiado están bastante interesantes si les interesa puedo hacer un vídeo si no, no lo hago ya, vamos a seguir moviendo y amigos estuve pescando aquí está difícil de lanzar logré tocar una acá pero la perdí, me cortó fue corriendo río abajo era una tucha en fin, quería mostrarles el setup de pesca en tándem corto el tándem corto es el que se pesca con caña ninfera y se utiliza un bajo de monofilamento no cónico así que el que ocupo para pescar con ninfa es normal entonces abajo aquí se va a notar si tiene una buena caña o no abajo tengo una ninfa pequeñísima con una bola de 2,3 y arriba en el mismo codal como si estuviera pescando con ninfa tengo una seca relativamente grande para la zona para España esta debe ser una 16 o 18 hay que agregarle pasta flotante solamente a la mosca seca perdón, tuve que cambiar batería como les venía diciendo la ninfa cuelga de la seca en mi caso la distancia más pequeña que puedo tener son 50 centímetros así que lo dejo así podría alargarlo pero aquí es bastante bajo y se suele pescar estos lugares así con una seca y una ninfa voy a poner una oreja de liebre bien pelúa que tengo se le echa en este caso el unloxa recordar que el unloxa se aplica al dedo y se le echa la mosca no siquiera es necesario una gota sino que mucho menos y acá es donde les decía que se ve la caña porque mover la mosca seca con una bola tan pequeña es un poco incómodo a veces cuesta dependiendo de la caña que se tiene y especialmente si hay viento en este caso tengo la ventaja que el viento está en mi espalda entonces al igual que la pesca milagrosa acá uno trata de poner la seca utilizándola como indicador de picado en los pockets o lugares donde podría haber una trucha la ventaja de ser una ninfa tan pequeña es que aunque la profundidad sea mucho menor no alcanzo a tocar fondo antes de sacar la seca ahí tuve un pique por ejemplo y no lo noté pero no pudo haber sido que toque el fondo con la ninfa y se le llama corto justamente porque el lanzamiento no son más que unos 4 o 6 metros o sea son los 3 de la caña más los 3 del líder o bajo de línea bueno y acá lo otro que he ido barriando el río de más cerca a más lejos no sé si he tocado trucha dos veces o he tocado fondo dos veces fondo en este caso verificar que los lanzolos no hayan quedado con lama o algas y volver a lanzar las truchas están activas así que si es que no he tocado ninguna trucha ahora debe ser porque algo estoy haciendo mal porque como pudieron ver ya había atrapado una se me fue otra así que aquí hay un lugar en donde pueden haber trucha para llegar allá como pueden ver la caña aliseda en 2-3 anda bien una caña china relativamente barata ya llevo 45 minutos y ha avanzado re poco ahí tengo una la perdí bueno espero que haya quedado grabada en imágenes como la ninfa lo que llamamos pocket jaw ahí donde la tomó seguramente ya no hay más pero bueno lo están subiendo y eso que hay harto insecto en la superficie del agua ya vamos a seguir pescando río de arriba quería explicarles por qué la razón del standen corto en este tipo de agua primero porque son bajas lo que ya les mencionaba antes pero lo otro que al ser aguas quebradas te dan la ventaja de que estás menos susceptible a que los peces te vean es más difícil que los peces te vean y por lo tanto los lanzamientos no tienen por qué ser muy largos para seguir manteniendo una distancia pequeña entre tú y la mosca entonces es por eso que se usa un standen corto en situaciones como esta aguas poco profundas en donde puedo tener control del lanzamiento en donde puedo posicionar la mosca en lugares secos secos me refiero preciso rápidamente bueno cuando tengo vegetación tengo que ser capaz de salvar los obstáculos pero ya que nos vamos aproximando a aguas más quietas es donde vamos a cambiar tal vez a un standen largo y así cubrir más aguas desde más lejos la otra ventaja del standen largo es que a diferencia del corto que además puedo en aguas más quietas en donde es más fácil que la trucha te vea te detecte menos ruido entonces te mantienes más alejado de tu presa hay que recordar que nosotros somos los depredadores y las turchas son las presas y han evolucionado todos estos años para tratar de minimizar su exposición a los predadores protegerse de ellos detectarlos y arrancar bueno antes de hacer el cambio quería mostrarles no es que estoy pescando en tandem con esta caña pero como aquí hay mucha vegetación la caña que uso de seca normalmente en esta parte ¿cierto? fijada ahí y acá abajo esta cuerda amarilla que tuve en el chest pack la cambio acá hacia atrás y le puedo ir ajustando el ángulo entonces así me permite entrar por estos lugares de forma tranquila pero en general la prefiero a mi lado izquierdo mientras pesco con mi derecha ese es un truquito nomás le voy a dejar un link en la descripción del video donde hice el unboxing la ventaja de este OPROS que estoy usando yo es que tiene un sistema de bloqueo por lo tanto no va cayendo con el peso de la caña es mucho más cómodo de usar vamos a pescar a lanzar ahí donde voy a caminar siempre lancen antes en el lugar que van a pisar antes de pisarlo obviamente nunca saben listo vamos a pasar la mosca aquí por toda esta corredera recordar que abajo va una ninfa y me deciden que ustedes recordarme a mi que la próxima vez no venga con weather se hace mucho calor más cómodo con pantalones de secado rápido antes de cambiar recordarles que tanto con un tandem como no es importante controlar la deriva de su mosca seca si va más rápido que la espuma está derivando muy mal estoy hablando en términos generales yo sé que hay algunas partes ahí ahí toqué una trucha hay algunas partes del mundo en donde si uno las mueve dependiendo de la época del año si tiene resultados pero en términos generales especialmente en lugares con mucha presión de pesca donde las truchas se vuelven entre comillas inteligentes cualquier cosa extraña que vean por mucho que la trucha esté ahí con ganas de comer no lo va a hacer ya voy saliendo un poco y vamos a hacer el cambio porque aquí ya tengo el espacio suficiente como pescar a seca y ya el agua no es tan camufladora por decirlo de alguna manera como para que no me vea no me vea muy bien con seca la linfa no está llegando abajo el setup es el mismo que el anterior con la diferencia que estoy con una línea y una caña una línea de flote y una caña para pescar a seca pero no estoy teniendo resultados no he visto actividad en la superficie y dado que las que perdí ahí abajo todas fueron a linfa voy a volver a ponerme a linfear voy a terminar acá voy a salir de abajo del puente voy a ir hacia la derecha y voy a cambiar de setup lo otro es bueno he probado de todo incluso bien pegado al borde y no no pasa nada bueno amigos me voy despidiendo espero que el video les haya gustado que hayan aprendido algo y que hayan sabido explicarme hasta el momento he pescado solamente cachos no he pescado ninguna trucha por eso no he vuelto a prender la cámara ahí abajo está lleno de cachos o bocas y ya me toca irme porque me va a pasar el bus encuentro que me desplacé poco sí no estuve tan dinámico como me hubiera gustado pero yo lo pasé bien eso es lo que tengo que trabajar yo creo que son perder trucha no puedo estar perdiendo tanta trucha ya sea que me corten o que me piquen y yo me dé cuenta demasiado tarde bueno amigos espero que este video les haya gustado recuerden si quieren que haga un video específico sobre como usar el reloj Garmin Instinct Solar me lo dejan acá en la descripción del video y vuelvo a repetir ese video más actualizado si les gustó el video denle un like compártelo con sus amigos no olviden suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad esta es la escalera de gato a la que me refería ¡Gracias por ver!